Lo que todavía hay, no queda todavía muy claro lo concerniente a las fuentes, o sea, están las fuentes de financiación pero se necesita más información sobre las fuentes de financiación. Se entiende que todo lo que tiene que ver con obras públicas son proyectos de préstamos que ya están en funcionamiento y entonces habría que ver si lo que el gobierno dice en términos de ejecuciones mensuales de aquí hasta diciembre realmente se va a cumplir, que son los 1.330 millones de dólares. Es decir, teniendo en cuenta, eso hay que revisar un poco cómo está la gestión de ejecución de obras del Ministerio de las Públicas para saber si realmente se llega a cumplir con los 1.330 millones de dólares. Después, el gobierno dice que se va a ver solamente un monto de endeudamiento que va a ser orientado principalmente a los programas sociales y a la cuestión de vivienda, que ya no va a ser utilizado para los gastos corrientes, sino que para reforzar estos programas sociales. Entonces, ahí también habría que ver, por ejemplo, creo que es muy específico con respecto a los programas sociales, aunque también cuando se empieza a desglosar un poco estos programas sociales actuales y los ya existentes, habría que ver que parte del presupuesto general de la Nación está financiando todo el paquete de programas sociales y cuáles son los que se están financiando con una nueva deuda. Y en el caso de las instituciones bancarias públicas, creo, si he leído bien la información, que también hay un endeudamiento adicional a los 350 millones, porque creo que hay un lanzamiento de bonos al mercado internacional por parte del Banco Nacional de Fomento como parte de su capitalización y también al mercado interno. Entonces, eso también significa endeudamiento, porque son instituciones públicas, si bien es cierto son instituciones públicas, no corresponden a la administración central, pero cualquier tipo de problema que tengan esos, en última instancia, es el tesoro el que responde con esa deuda. Entonces, ahí yo creo que necesitamos un poquito más de información. Claro, ahora, Fernando, yo dividí la cosa así también como el plan del gobierno, ¿verdad?, en estos aspectos, pero quiero señalar, y yo te voy a plantear algunos ítems que yo le estoy planteando desde el viernes, tanto al ministro de Hacienda como a José Cantero, porque estuvieron la gentileza de venir a nuestro programa en la radio, y ayer a la noche aquí en ABC TV con Humberto Colmán, estuvo también Amílcar Ferreira, y esta mañana estábamos hablando con Manuel Ferreira, así que quiero compartir contigo un poco algunas de las observaciones para escuchar tu punto de vista. Con respecto al primer tema, obras públicas y vivienda, a mí me preocupa cuál va a ser el énfasis, por qué. Yo estoy totalmente de acuerdo con que vivienda, primero, es una necesidad, y segundo, efectivamente, es una gran generadora, la construcción de vivienda es una gran generadora de demanda laboral. Pero creo que el énfasis, no sé si es correcto, porque nosotros necesitamos, a mi modo de ver, agregar competitividad y productividad al aparato económico que va a llegar a una situación de mucha depresión en un plazo mediano, si las condiciones siguen como se están dando ahora. Y por tanto, aunque yo no estoy haciendo una crítica a que haya vivienda, me preocupa que la prioridad no sea mejorar la infraestructura para mejorar la competitividad y la productividad de la economía paraguaya que la va a requerir, y mucho en el día después, digamos. ¿Vos compartirías eso o estás tranquilo con lo que se presentó? Yo, bueno, si nosotros estamos hablando, porque hay también otro tipo de medidas que son medidas de facilitación de la inversión y de la infraestructura, pero en términos monetarios, en términos de dinero, yo creo que eso está por el lado fundamentalmente de que por primera vez el Banco Nacional del Convento va a empezar a dar créditos de largo plazo, digamos. Que eso es generalmente lo que va a hacer al sector privado, sean empresas grandes, pero fundamentalmente empresas pequeñas y medianas, ¿no? Y ahí, como te dije, va a haber un endeudamiento del propio Banco Nacional del Convento. O sea que no es que el Estado se está endeudando solamente para hacer programas sociales, como la cuestión de la vivienda, sino que también para otorgar créditos al sector privado, ¿no? Con todo lo que está diciendo de competitividad y de eficiencia, claro, todo ese tipo de cosas al sector privado. Lo que hay que tener en cuenta acá es que el Estado paraguayo tiene recursos muy limitados, ¿no? Y entonces, ahí hay una cuestión de priorización de dónde van los recursos, ¿no? Y a mí me parece muy importante que si ya, digamos, que si ya se tiene una, en el pipeline, si se tiene una línea de dinero de préstamos internacionales para la infraestructura física y la infraestructura eléctrica, me parece que eso siempre fue muy importante, no solamente para el corto plazo, sino que para el largo plazo.